Demi Lovato vende la casa en la que sufrió una sobredosis La artista, que ha ingresado en un centro de rehabilitación para superar sus problemas con el alcohol y las drogas, quiere desprenderse de su mansión de Los Ángeles, la misma en la que casi pierde la vida el pasado 24 de julio, cuando sufrió un sobredosis de madrugada Fuentes cercanas a Demi Lovato, 26, han asegurado al portal TMZ que varios asesores inmobiliarios ya están gestionando la lenta por un precio de salida de 9,5 millones de dólares La adquirió hace dos años por un poco menos, 8,3 millones de dólares, y ahora pretende deshacerse de ella para dejar atrás uno de los capítulos más dramáticos de su vida Se trata de una espectacular mansión situada en las colinas de Hollywood Hills, por lo que goza de unas vistas impresionantes Acordito TMZ, The House where Demi Lovato lived in California was put up for sale for 9.5 million dollars In 2016, Demi Vogue The House for 8.3 million dollars El pasado 24 de julio, Demi organizó una fiesta por todo lo alto en dicho mansión para celebrar el cumpleaños de una de sus bailarinas A altas horas de la madrugada, sus guardaespaldas la encontraron inconsciente y fue trasladada urgentemente al hospital, donde confirmaron que había sufrido una sobredosis, aunque no se ha confirmado la sustancia que la provocó Recibido el acta, la cantante ingresó en un centro de rehabilitación de California, donde permanece aislada del exterior para centrarse exclusivamente en su recuperación Recibido el acta, la cantante ingresó en un centro de la madrugada, su hermana, 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 su Gracias por ver el video.